Mentiras que la gente dice sobre los hurones Todos dicen que muerden mucho Güeh, ¿dónde se ha ido? Pero la realidad es que son muy juguetones y juegan mordiendo También dicen que huelen muy mal ¡Otra mentira! La realidad es que huele fuerte Mal olor no tienen porque si no, no me lo pondría al lado de la cara Like para parte 2